La Fiscalía General de Baja California, María Elena Andrade, informó que el cantante de Corridos Tumbados, Chuy Montana, fue asesinado por sus amigos el pasado 7 de febrero, para asegurar que Kevin Alejandro N. fue quien le disparó al cantautor. Dicha agresión se desencadenó cuando a uno de los asistentes a una fiesta no le agradó que Chuy Montana interpretara canciones románticas durante la reunión, en que se estaba llevando a cabo, y que por eso, porque no le gustaron estas canciones, le dispararon y lo mataron. Si te refieres a los mencionados narcocorridos, no se trató de eso, al parecer fue por cuestiones más que nada sentimentales, que influían en uno de los agresores, pero sí fueron canciones, digamos, que no le agradaron a uno de los agresores. Igual, también a lo mejor, esa situación se exacerbó por el estado de embriaguez y el consumo de drogas en el cual estaban, definitivamente, porque no resulta común que por eso lo hubieran privado de la vida. Entonces, de acuerdo a la información que da la fiscal del estado de Baja California, Jesús Nolberto Cárdenas Velázquez, conocido como Chuy Montana, fue asesinado por sus propios amigos. Ellos se habían reunido en un motel de playas de Rosarito, ahí en Baja California Norte, una fiesta en la cual corrió el alcohol, no sé si otras cosas. El motel se llama Dubái y, de acuerdo a lo que señala la fiscalía del estado de Baja California, bueno, sí, consumieron bebidas embriagantes y estupepacientes. Y uno de los presentes, a quien se identificó como Kevin Alejandro N., fue quien le disparó a Chuy Montana. También disparó contra el chofer de Chuy Montana. Y, bueno, a uno de los amigos no le gustó que el cantautor interpretara canciones románticas durante la reunión. Está capturado esta persona, Kevin Alejandro N., de acuerdo a la información que ha dado a conocer la fiscalía del estado de Baja California, luego de los hechos ocurridos la tarde del día 7 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!